Integrantes del Consejo Político Estatal del Partido Social Demócrata de Oaxaca votaron en el sexto pleno extraordinario y por unanimidad por Manuel Pérez Morales como su representante para candidato a gobernador de Oaxaca. Manuel Pérez Morales se dijo preparado para ser el candidato del PSD y para ser el gobernador de Oaxaca. Pese a falta de recursos, dejó en claro que llegará hasta el final de la contienda electoral, al mismo tiempo que ratificó su compromiso de servir a las y los oaxaqueños. Yo les quiero decir compañeros y compañeras consejeras que no los voy a defraudar, conozco el Estado, lo he caminado durante casi 35 años, conozco sus problemas, conozco a la gente, sé de sus carencias, a mí no me inventaron como candidato, a mí no me pusieron o impusieron como candidato. Yo creo que hemos construido juntos este gran esfuerzo, este gran partido. Indicó que el voto es la única arma que puede hacer cambiar las cosas en el Estado y llamó a la sociedad a no vender su voto. Tomen lo que les den, pero reflexionen por quién votarán, exhortó. Finalmente pidió a los candidatos que se conduzcan con honestidad. Igualmente durante este pleno, el Consejo Político Estatal tomó protesta y entregó constancias de registro a Jorge Morales Alducín, Francisco Enrique Calvo Dorantes y Octavio Hernández como precandidatos para presidentes municipales de Oaxaca de Juárez. Por representar a la sociedad que estamos en busca de mejores personas para que formemos mejores gobiernos y amablemente el diputado Manuel Pérez Morales aceptó a nombre de todos ustedes el que su servidor Jorge Morales Alducín pudiera ser uno de los precandidatos a la presidencia municipal. Quienes estamos aquí, tenemos un diagnóstico de lo que pasa en el municipio de Oaxaca de Juárez y en ese sentido vamos a trabajar. Yo creo que somos personas de hechos, su servidor ya ha tenido la oportunidad de transitar por el ayuntamiento desde puestos modestos hasta puestos de representación popular y en ese sentido quiero decirles que vamos a poner muy en alto al Partido Socialdemócrata. Luego de aprobado el dictamen y de tomarle protesta a quienes prometieron cumplir con el programa de gobierno del PSD en caso de obtener el triunfo, designaron a los diputados locales que abanderan al Partido Político en el proceso electoral 2016. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco. Gracias por ver el video.